Muy bien, Vida, Salud y Familia. Maggie Magaña del otro lado del estudio está con Rosa Chávez. Así es, hoy en Vida, Salud y Familia se encuentra con nosotros la psicóloga Rosa Chávez y el día de hoy vamos a estar platicando sobre los trastornos de ansiedad, así que si a lo mejor usted cree que pueda tener por ahí una ansiedad o a lo mejor un síntoma, ese tema le va a interesar, pero primero le damos la bienvenida a la psicóloga Rosa. Psicóloga, ¿cómo está? Mucho gusto estar de aquí. Bienvenida por estar con nosotros aquí en Días Informativo y compartirnos la información sobre la ansiedad. ¿Qué le parece si comenzamos por platicar o describir a grandes rasgos qué es esto de la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta al estrés y a todas las represiones que hacemos, por ejemplo, la sexual, el coraje, todo lo que nos sale, eso nos produce ansiedad. Y luego, mira, hay tres situaciones bien importantes que provocan ansiedad. Una es la culpa. Somos una cultura culpígena. Sí, entonces, aparte de la que ya traemos en el inconsciente colectivo, aparte nos vamos agregando culpas. Y fíjate que cuando las tratan en terapia dices, híjole, tienes 20 años que sucedió y todavía es un peso. La otra es la soledad, sentirte solo, aunque estés acompañado con muchísima gente. Curiosamente, donde hay tantas personas, es donde más te sientes solo. Y la otra es la vergüenza, situaciones que te provocaron vergüenza, por ejemplo, que alguien te vio desnudo, que los niños vieron a sus papás en cama, bueno, todo eso lo produce y les da ansiedad. ¡Ay, cualquier situación de esas! Sí, sí, sí. Y luego, el castigo que nos autoimponemos por esa culpa. Claro. Entonces, es una respuesta que tienes varios, muchísimos síntomas. Mira, cuando alguien ya tiene la ansiedad... Es justo lo que le voy a decir, pero entonces, ¿cómo saber un síntoma, por ejemplo? Para saber o distinguir que tenemos una ansiedad. Claro. Bueno, les traje un libro para que vayan llamando, por aquí está, para que llamen y lo van a rifar. Sí, en este libro se los traje porque trae muchísimas técnicas para que ustedes se ayuden. Ah, perfecto. En cuestiones de... Sí. Entonces, la primera persona que se comunique con nosotros... Aunque el nombre lo diga, discapacidad, tiene el proceso de duelo de cualquier pérdida. Bueno, vamos a los síntomas. Mira, sudoración excesiva. Por ejemplo, hay quien te saluda y le siente las manos mojadísimas, ¿no? Sí. Y yo así ahorita. Ah, doctor. O que las axilas, bueno, le mojan la ropa, los pies, ¿no? Luego sientes ciertas, este, no, esas mariposas de amor, bueno, esas son, este, de diferentes. No son mariposas. No son malas. Esa ansiedad. No son malos, pero hay otras que sí. Y sientes aquí el golpe en el estómago, por ejemplo, cuando vas, este, manejando, ¿no? Hay quien, este, luego para alergias, por ejemplo, sí, las alergias, híjole, esas alergias respiratorias, ¿no? Esa gente que tiene siempre mocos, estornudos, que le lloran los ojos, pero las de la piel también. La de piel es uno de los órganos. Mucho más sensibles. Luego, ¿dónde afecta muchísimo? En el sueño, ¿sí? Todos los trastornos de sueño tienen que ver, sí. Sí, y fíjate qué curioso, los niños, por ejemplo, tienen a veces tanta ansiedad en la noche que da mucho trabajo mandarlos a dormir. Entonces, los niños empiezan muy inquietos en la noche y no se quieren ir a dormir, ¿sí? Ah, ¿y entonces en niños a partir de qué edad se puede empezar a desarrollar un trastorno de ansiedad? No, no, es que desde bebé, pues, un bebé tener ansiedad, por supuesto, ¿no? Sí, una mamá ansiosa que todo el embarazo estuvo con ansiedad o que rechazaba ese bebé. Se le transmite al bebé. Se le transmite al bebé y entonces ese niño va a estar llorando constantemente. Otra cosa importante de los bebés es que si son muy llorones, es que pueden tener reflujo. Y la mayoría de los niños hoy en día nacen con reflujo, ¿sí? ¿A poco? Sobre todo porque, pues, hoy todos los niños están haciendo por cesárea. Claro. Entonces, les impiden ese esfuerzo que hacen para que el esfínter esté, pues, en condiciones normales. Entonces, casi todos los niños tienen problemas de reflujo que muchas veces no se dan cuenta y le están dando constantemente antibiótico, pero sin atacar ese problema digestivo, ¿no? Y que eso, pues, luego ya madura los ciertos meses. Le cambian una leche, le dan otra, ¿no? Bueno, este, si nos damos otro síntoma, luego cuando la ansiedad se va complicando y ahí vienen las fobias, ¿no? Este, por ejemplo, mira, una bien sencilla. Ay, es que a mí me hacen daño los camarones o los mariscos. Resulta que antes de eso o en el momento discutieron en la mesa o pasó algo que te dio miedo y de ahí te hizo daño. Y se te quedó guardado y ya se te dio. Te hizo daño, o sea, te salió una alergia y dices, ah, es que el camarón me hace daño. Bueno, eso se convierte en una fobia y después ya no la quiere comer. Entonces, ¿qué es lo más importante en la ansiedad? Ir a la causa. ¿Cuál es la causa? Muchísimos adultos que toda su vida han tenido ansiedad, inseguridades, miedos de todo. O sea, miedo a hacer algo nuevo, miedo hasta hablarle a una novia. Miedo a estar en público, ¿no? De todo, de todo, de presentar un examen, de presentar una clase. Resulta que tuvieron abuso sexual de niños, ¿sí? O abandono, que los papás los abandonaron, los dejaron con no sé quién o que los cambiaron de escuela. Entonces, ahí nos vamos a la causa. Y fíjate, nos ayuda tanto los dibujos en la terapia. Por ejemplo, yo en adulto los hago hacer un dibujo y sé exactamente, porque hay una fórmula, cuándo fue el trauma. Ahora, justo eso. Una vez que detectamos que tenemos un trastorno de ansiedad, ¿cómo es el tratamiento? Lo primero es, como te digo, saber identificar la causa. ¿Qué es lo que te está provocando, no? Porque luego vienen las maneras de taparlo. ¿Qué asumo que tiene que ser en varias sesiones? Mira, a veces yo soy tan rápida que en la primera sesión me doy cuenta dónde estuvo la causa. Luego ya, una vez que sabes la causa, que es lo más importante, podemos atacarla. Porque, pues, si está guardada en el inconsciente, eso causa mucha represión. Entonces, como te decía, entre más represión, más ansiedad, ¿no? Entonces, ya una vez que sabes la causa, nos vamos ahora sí al tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Mira, hay muchísimas... Bueno, el tratamiento ya depende de cada persona, ¿no? Sí, por ejemplo, yo que soy homeopata, yo combino las dos cosas. Y, bueno, hay muchas terapias alternativas. Pero lo regular que hacen es fármacos. Y los venden y los compran hasta en el mercado negro y demás. O, ¿qué hacen? La otra es lo ilegal. Entonces, desde muy jóvenes, muchachos, pues, se atrapan en las drogas, ¿no? Por tratar de tapar todos sus miedos, ¿no? Que luego se sienten así como muy bien. Otra es ejercicios de respiración. Y la otra es hacer ejercicio. En YouTube van a encontrar muchos ejercicios de respiración, de meditación. Y luego, por ejemplo, la yoga, el techito, esas que ayudan a controlar. Las cosas que tienen como a relajarte y dejar de pensar en lo que te puede estar causando la ansiedad. Porque hoy en día nuestros cerebros están muy acelerados por todo el estrés que vivimos, la violencia. El trabajo a diario. Así es. El tráfico. El tráfico. Díganos, el presidente. Estamos diciendo ahorita al presidente que provocó ansiedad. Ay, sí. Sentimos en el estómago. Rosa, ¿qué te parece? Si antes de despedirnos, porque ya casi nos tenemos que ir, recordamos que estás regalando este libro. Sí. Así que la primera persona que se comunique con nosotros al 33 15 20 7 7 4 6 se va a ganar este libro. Vienen a recogerlo aquí. Vienen aquí a recogerlo. Y a ti te damos las gracias. Y bueno, que entren a mi página y ahí para que vean mis otros libros. Tres veces. Tres veces W. Rosachaves.com.mx. Muy bien. Y en Facebook y en todos me encuentran y les doy mi celular. Tres veces Tres. 1-6-6-9-2-7-2. Muy bien. 3-3-3-1-6-6-9-2-7-2. Muchas gracias, Rosa, por haber estado aquí con nosotros y platicando sobre esto. Nosotros vamos a continuar con más acá en 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.